¿Resulta extraño que todos pregunten por el secreto de lo que hago? Siempre he creído que la paciencia era la respuesta más humilde, precisamente porque carece de toda apariencia de heroísmo. Paciencia, esa sabia ilustradora del tiempo, forma menor de desesperación que disfrazada de virtud, hace de mi pequeño secreto el mayor de los tesoros. Vende ya, hazte rico, me dicen algunos amigos. Y es que con el tiempo, los tiburones de la industrialización, impacientes y codiciosos, son vencidos y superados. Vivir pacientemente no es solo existir, sino existir y crear. Saber gozar y sufrir. Mantener lo creado. El arte es verano. El arte El arte es verano. El arte, el arte es verano. Gracias.